Hablamos ahora de la detención de dos hombres en el barrio Naranja y Z, en Capiatá, sindicados de ser los que asesinaron, ¿se acuerdan ustedes? A este padre de familia que estaba esperando un colectivo en el barrio Kennedy, acompañado de su hijo. Los detenidos fueron identificados como Tadeo Antonio Frutos Dávalos y Mario Rodrigo Vera Martínez. Frutos Dávalos contaba con una orden de captura por homicidio doloso y robo agravado, mientras que Vera Martínez registra antecedentes por exposición al peligro en el tránsito terrestre. Cuando observaron la presencia de la policía, huyeron en motocicleta, pero fueron alcanzados y reducidos. Varias evidencias fueron incautadas de su poder, entre ellas un arma de fuego calibre .32. Estaban trasladando o transportando consigo dos TV plasma envueltos en una sábana y almohada. Al ver que personal de esta comisaría a bordo de la patrullera se desplazaban en seis mediaciones, realizaron una precipitada fuga y lanzaron los objetos al suelo. ¿También tenían armas de fuego? Sí, tenían un arma de fuego, revólver, calibre .32. ¿Con balas? Sí. ¿Se trataría, se supuestamente serían los autores del disparo a este señor que falleció en Barrio Kennedy? Presumibles son los mismos, las mismas personas que realizaron ese asalto en esa zona. Los dos detenidos están en sede de la Comisaría Octava Central de Capiata, a disposición del Ministerio Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!